Lidia, regreso a clases con todo lo que eso implica. Y a nosotras en algún momento también nos tocó. Como alumnos, volver a clase. Entonces vamos a recordar un poco esos momentos con unas fotos que están por ahí. ¿Quién primero? ¡Ese soy yo! ¡No va todo feliz! Parece chico de RBD. Cuéntanos una anécdota. Anécdota, nada. La mejor época de la vida. Uno en ese momento no lo sabe, pero... ¿Cómo se llamaba tu colegio? Mi colegio se llamaba Gartenstadt Schule. Obviamente, obviamente. ¿A qué preguntas? Mi colegio alemán, donde tuve la suerte de hacer a los mejores amigos de la vida que siguen siendo mis amigos. Y a pesar de la distancia, los llevo en mi corazón. Y estamos en contacto todos los días, aunque sea virtualmente. Los mejores recuerdos de la escuela. ¡Qué padre! ¿Quién sigue? ¡Lucecita! ¡Lompiendo corazones! ¡Luca caliciense, mía! ¡Me encanta! Yo toda seria. ¡Qué bonita! Pues yo que les... Les cuento que iba a la escuela y el día que más me gustaba era el primero. Ya después del primero ya era un martirio, la tarea y todo, el segundo y el tercero. Pero me divertía. Y los viernes eran lindos. Los viernes eran lindos. Era más tranquilo. ¿En cuál escuela de guanatos ibas? En el sagrado corazón de Jesús. ¡Besos! ¡Bendito sea Dios! ¡Besos al sagrado! Ese, como es blanco y negro, soy yo. ¡Bien! 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 Era una escuela de monjas. Ahí está a mi derecha la madre Lupita y mis compañeros, que muchos de ellos sigo teniendo justo muy buena amistad. A mi lado izquierdo está Miguel Vives, que le mando saludos a Puebla. ¡Ah, buen Mike! Buenos amigos de toda la vida. Y si usted tiene niños chiquitos, díganle que disfruten cada segundo porque la vida se va volando. Aprovechen. ¡Qué bonito! ¿Quién sigue yo? ¿Sigo? ¡Cris! A ver, a ver. Oigan, pues yo estudié el primerio, García, Escuela Pública, Ciudadito de Tamaulipas. Es la de hasta delante, ¿no? Oigan, ahí estaba en tercer grado. Esa es la que está entregando sesión. O sea, de primaria. Parecía ya como de quinto. 1.70, ya me... Les voy a contar algo. Yo siempre quería estar de abanderada, salir en la escolta, y me mandaban hasta atrás en la competencia de escoltas porque estaba muy grande. No me dejaban, no me dejaban participar así. Las tapabas a todas. Las tapaba, o la bandera quedaba muy alta. Y chocaba en el techo. ¡Rastando el techo! ¡Qué bonito! ¿Sigues tu search? Ahí estoy, mirá. En el tercer año de la primaria, en el Instituto Doncella de Orleans, aquí en la Colón de Ustedes de la Ciudad de México. Ahí sí me vea mi pelito, ralito, ralito. Ahí estaba, ¿verdad? Así fue una gran etapa. Toda conservo, amigos de esa época, sobre todo Guillermo y Jerónimo. Ya estaba en la universidad ahí. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Esa cara de no quiero ir a la escuela, mamá. ¡Era tremenda, tremenda! ¡Tremenda! Me sacaban del salón todos los días porque decían que hablaba con todo mundo y luego me voltean a ver una planta y platicaba con la planta. Y acá, ¿por qué no? Y seguimos. Y seguimos. Tantico con todo mundo. Pero eran tremenda. ¿Cómo se ha dado tu instituto? Colegio americano. Rápido, 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 rápido. Algo en inglés. ¡Next! ¡Ah, no! Si hacen zoom a la foto, se puede ver que mi pantalón está abierto del cierre porque ya no aguantó, ya está la graduación. Me tocó dar el discurso a todos mis compañeros graduados. ¡Qué bonito! Era un tetazo, la verdad, era un ñoñazo. Salí con 9.8 y con un corte de la chita ludueña. ¡Ea! ¡Uy, uy! Ahí es la carrera. Estoy graduándome con todos mis compañeros de ingeniería. Ahí estaba en tercero de primaria. Y bueno, estuve en muchas escuelas. De primero de primaria a último de prepa estuve en más de 10 escuelas diferentes. ¡Qué bien te portabas, hombre! Me iba bien padre. Buena conducta. Hombre, viven muchos lados, pero bueno, bonitas épocas. ¡Ay, esa que está brincando, ahí soy yo! Estábamos en una clase de demostración de educación física. Ahí estaba haciendo el adornito. Amaba estar en la escuela. Amo a mis compañeros. Saludos al Colegio Madrid. ¡Fesíbolita! Los españoles, los quiero mucho. ¡Qué belleza! ¡Mira! ¡Ah! ¡Esa soy yo! ¡En segundo de primaria! Escuela pública, presidente John F. Kennedy. La tía Flor también fue niña. ¡Oh, my God! También fue niña. Y créanme, pasa muy rápido. Hay que recordar con mucho cariño esos días, de verdad. ¿Quién más? ¡Sí! ¡Quién más! ¡Ese soy yo, vean! ¡Sí! Con mi mochila que amaba, que tenía tres cuadritos de piel y me sentía yo, ¿no? ¡Sí, claro! Así llegas a Venga todavía arrastrando la mochila. Es correcto, ¿eh? Vean nada más ese niño feliz. ¿Quién sabe qué me pasó en el camino? ¡No! ¿Y a todos? Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Se acabó el programa.